Y eso es muy importante en la situación que se encuentra este equipo hoy en día. Por eso, bueno, a partir de que hoy firmé el contrato, trataré de entrar en contacto con Román para ver que, si esa posibilidad existe, que él vuelva. Muy bien, ahora sí le vamos a dar la bienvenida formalmente a nuestro especialista en turismo y licenciado, como dice Juan Pablo Bertaza. Estamos hablando de Ricardo Ceronero, que nos vamos de viaje a Juan a celebrar una fiesta nacional de la cebada cervecera. Así es, Juan, en la provincia de Buenos Aires, a 600 kilómetros de aquí de Capital, a 200 kilómetros de Bahía Blanca, a 200 kilómetros de mi ciudad, Bolívar. Se va a realizar una nueva edición del 10 al 13 de enero del 2013, una nueva edición de la fiesta nacional de la cebada cervecera, con importantes jinetes, va a haber rico asado seguramente, importantes artistas de nivel nacional e internacional. En el caso de Miranda, no sé si a Juan P le gusta Miranda. También para lo más romántico, lo más viejito como yo, Yango. También Opus 4 en folclores. Bueno, del 10 al 13 de enero, fiesta nacional de la cebada cervecera. Y Coti, nombralo a Coti, pobre. Coti también. Ah, me quedo con Coti. Coti para los más chicos, ¿no? Me encanta, Coti. ¿Le encanta? ¿Le gusta? Fiesta nacional de la cebada cervecera. Pudimos hablar con Facundo Castel, el intendente de la ciudad, y esto nos decía. Cuando vuelva mi vida a la tierra, ¿cómo vuelve la tuya en febrero? De retorno seré nuevamente, mariposa de tu plazo y sueño. Solo que a ti madura tu cambio. Fue un desafío de años anteriores, ver cómo llegábamos, no solo a la región, sino también a otros lugares de la provincia, de la nación. Creo que esto nos va a dar un puntapié. Y bueno, después va a depender de la organización y de nosotros, cuando vaya la gente que sea bien recibida, que creo que va a ser así, máxime con los espectáculos que hoy se presentaron acá, que son realmente de renombre. Así que con muchas expectativas y con muchas ganas. Bueno, hablaba de espectáculos de renombre, realmente vienen artistas de renombre, pero también están las partes de Gineteada, los asados, que hacen al desarrollo y al folclore de la FIE. Sí, yo creo que eso es fundamental, tanto los asados, como bien decís, la doma, que trae mucha gente y este año se van a entregar 28 mil pesos en premio. Y bueno, también un poco en retribución de devolverle a esa gente, creo que ha acertado lo de la Comisión de la Fiesta Nacional, que hace algunos años que ya ha empezado a traer espectáculos para la gente que está en la doma, como en este caso Orlando Veracruz, que es alguien que llega mucho a la gente que participa de la doma. Y bueno, esta es una forma también de que vayan a las domas y se queden también después a ver los espectáculos y disfrutar de los fogones, como decís vos. Aparte de una fuerte iniciativa de gestión, de tener al turismo como un tema económico importante para el municipio. Sí, yo soy un convencido que nosotros tenemos que tener al turismo como una fuente de ingreso sustentable y que no depender siempre de la parte agrícola ganadera. Creo que tenemos la bondad de naturales, tenemos la calidad de gente, pero bueno, nos falta un poco de difusión, de infraestructura y bueno, es una apuesta de este gobierno municipal difundir mucho, trabajar mucho para que de una vez por todas sea el turismo un ingreso sustentable para todos los habitantes del distrito de Cuán. Hablando de infraestructura, ¿se está trabajando, se tiene el proyecto de hacer alguna hotelería o demás? ¿Qué es un poco el cuello de botella que ustedes tienen? Sí, mirá, nosotros se ha conformado una sociedad entre particulares y el municipio donde ya se ha comenzado con la construcción de un hotel en frente de la laguna que le va a dar una vista espectacular y creo que va a solucionar parte del problema pero bueno, creo que es el puntapié, yo digo, como para que después vengan otras inversiones privadas para seguir invirtiendo no solo en hotelería sino también puede ser en gastronomía, puede ser en cabañas, creo que da lugar como para eso. Pero bueno, tuvimos que y tomamos la decisión y agradecemos a los inversores privados también que son todos locales, que han hecho una apuesta fuerte para llevar adelante este desafío del hotel frente a la laguna. Sin olvidarnos también del circuito religioso que tiene la zona que es muy interesante. Sí, la verdad que sí, el circuito religioso que tenemos junto con el Milenio, el Monasterio Santa Clara, la Iglesia de López Lecube, tenemos un circuito interesante que trae mucha gente los fines de semana pero bueno, que también por ahí choca con esta limitante de la hotelería que creo que con lo del hotel lo vamos a solucionar en principio, en parte y vamos a dar el puntapié inicial para seguir trabajando en esto, ¿no? A Junta, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bien, la cita está hecha 10 al 13 de enero en Puan, Fiesta Nacional de la Sabada Cervecera. Además de la fiesta, puede disfrutar de un buen asado y también de la laguna con actividades náuticas y también andar a caballo. Muy bien. Impresionante, gran invitación. Ricardo, sí, del 10 al 13. Gracias, Ricardo, que tengas un excelente miércoles. Gracias. Vamos a irnos a una pausa, ya regresamos con más noticias. Y en instantes, cuando regresemos de la pausa estaremos hablando de cine, lo nuevo... Y en instantes, cuando regresemos de la pausa